El K-Pop llegó a Chile para quedarse, Atacama no es la excepción, cultura proveniente de Corea del Sur que envuelve a los adolescentes. El próximo 13 de julio se llevará a cabo el primer festival municipal de la especialidad. Ante esto, se realizó una preselección para juntar a lo mejor de la escena local dentro de dos semanas. 11 grupos, cerca de 50 jóvenes dieron lo mejor de sí. Estamos organizando un casting de K-Pop para la actividad que vamos como municipalidad de Copiapó a desarrollar el día 13 de julio a partir de las 16 horas. Entonces este festival K-Pop va a ser el lanzamiento para las múltiples actividades que se van a desarrollar a lo largo de las dos semanas de vacaciones de invierno de nuestros niños y niñas. Su música suele estar influenciada por diversos géneros musicales occidentales que han sido adaptados al mercado asiático. El jazz, hip-hop, reggae, electrónica y pop, por ejemplo. En Copiapó hay talento los sábados y domingos. En el frontis del municipio es común ver a chicos practicar estas llamativas coreografías. Mi amor nace a los 11 años y ahora yo tengo 17 años. Nace por ver video, ver la cultura, los vestuarios, los bailes. Los llamativos de estos bailes fue lo que me atrajo a bailar. Sí, ensayamos viernes y sábado, de 3 a 8. Y ensayamos mucho, o sea, los ensayos, en las horas que más ensayamos son de 5 a 7. Y a esa hora la estamos full, 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 full. Y ya tenemos el baile listo, coordinado. En menos de un mes ya lo tenemos listo. En realidad me lo pegó una prima y desde ahí que yo no lo suelto. Si antes lo odiaba, pero ahora algo de mí me siento muy identificada con el k-pop. El k-pop es algo como que se puede hacer para todos. Gente adulta, gente chica, hay algo que todo se puede hacer. Y uno no se aburre del baile, de la música. Y más uno se enamora de los personajes, o mejor dicho, chinos, de los grupos. Nuevas modas, nuevas costumbres en los adolescentes en la capital regional. Las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina y el municipio entre su extenso abanico de panoramas, tiene preparado el primer festival de k-pop en Copiapó de este casting. Seguro saldrá al grupo ganador que representará esta cultura, la zona.